Luego del colegio siempre me esperaba él Por ese camino largo de un amanecer Con sus manos blandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer Adolescente vuelvo hoy a descubrir de mi canción A renacer en el silencio de la flor Los chistes tan absurdos, adolescente Cierto contando las últimas monedas que en el bolsillo le quemaron Y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la calda Y que moría lentamente con el sol Pero adolescente en algún lugar estás En el canto de la lluvia te puedo respirar Con tus manos blandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a tu risa de niño como ayer Adolescente vuelvo hoy a reencontrarte en mi canción A renacer en el silencio de la flor Los chistes tan absurdos, adolescente Cierto contando las últimas monedas que en el bolsillo le quemaron Y me dejabas el sabor Y un cigarrillo de la calda 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 Cierto contando las últimas monedas que en el bolsillo le quemaron y me dejaba su desamor y un cigarrillo de la tarde que moría y me dejaba en el sol